Hola, soy Claudia del blog abceducan.blogspot.com y de nuestro canal de youtube abceducan Como ves, hoy estamos con estas deliciosas cookies con trocitos de chocolate Son las chocolate chip cookies de Estados Unidos, las cookies de España Y bueno, galletas con trocitos de chocolate de Argentina, diferentes nombres Pero básicamente son las mismas galletas Lo interesante de estas galletas, que te voy a mostrar ahora mismo entre los ingredientes Es que tienen trozos de chocolate Estas chispitas de chocolate, que como tú puedes ver, son totalmente caseras Están hechas con nuestro chocolate cobertura Que te estoy dejando aquí el link para que puedas ver cómo hacerlo Hemos preparado así chispitas, que tú puedes hacer también en trocitos pequeños Y dejarlos, recuerda que tienes que dejarlos secar por lo menos una noche Para que queden así bien, bien duritos, ¿sí? Y que podamos usarlos en nuestras galletas Te diré entonces cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar Necesitaremos 2 huevos enteros, 6 cucharadas de nuestro salvado de avena 2 cucharaditas de levadura en polvo 4 cucharaditas de edulcorante líquido Y yo le voy a poner una cucharadita de aroma de limón También le puedes poner aroma de mantequilla A mí se me ha terminado, pero si tienes aroma de mantequilla también quedan muy bien Y usaremos nuestras chispitas Fíjate, estos son más o menos entre 2 y 3 cucharadas de chispitas de chocolate Vamos a ver entonces cómo vamos a hacer primeramente la masa Vamos a poner los huevos en un recipiente Y los vamos a batir ligeramente Le agregaremos el edulcorante Dijimos 4 cucharaditas Y también le agregaremos la cucharadita de esencia Con esta esencia de limón realmente queda muy bueno Vamos a mezclar Y entonces vamos a agregar las cucharadas de salvado y la levadura Entonces ahora simplemente vamos a mezclar Esta masa que es nuestra masa básica de galletas La vamos a dejar reposando durante aproximadamente unos 10 minutos Tapada con un trozo de film Todavía no le vamos a agregar las chispas de chocolate Eso se las vamos a poner después Ahora vamos a dejar que el salvado crezca Para que también la masa quede más suave Que no notemos la textura que tiene el salvado Que muchas veces puede no gustarnos Entonces la dejamos así Yo lo voy a tapar con un trozo de film Y vamos a volver en 10 minutos Para ya preparar lo que es las galletas Bueno, aquí hemos esperado los 10 minutos Fíjate que la masa está mucho más consistente Vamos a entonces ponerla Como hacemos siempre cuando hacemos nuestras galletas En un trozo de film Esta cantidad, la cantidad de galletas que te van a salir Te van a servir para 3 días Si estás en fase crucero y 4 si estás en ataque Porque llevas 6 cucharadas de salvado Recuerda que si vas a comer Hacer una receta con salvado Ya no te conviene hacer otra Porque lo ideal es comer el salvado todo junto de una vez Preferiblemente en la mañana o en mediodía Lo mejor es no comerlo en la noche Esto lo repito porque muchas de mis amigas me preguntan Ay, pero entonces no puedo comer Si me como el salvado a la mañana Ya no puedo hacer una de las recetas No, claro Porque el salvado tú tienes que siempre respetar Las cantidades Es decir, las 2 cucharadas diarias O cucharada y media Vamos a estirarla Más o menos para que tenga Medio centímetro de espesor No la queremos ni muy fina Ni muy gruesita Le vamos entonces ahora A poner los trocitos de chocolate Vamos a hundir en la masa Entonces lo volvemos a tapar Y lo vamos a dejar Lo dejamos así otros 10 minutos Hasta que la masa crezca un poquito más Y ya entonces lo vamos a llevar al horno Vamos a cortarlas Y las vamos a llevar A una placa para horno Con papel De este papel para horno Donde las vamos a poner a las galletas Algunas amigas Cuando hicimos nuestras galletas Digestivas Me decían que a la hora de sacarlas Con la espátula Se les pegaba mucho Yo te voy a dar un secreto Primero vamos a cortarlas Yo voy a usar este vaso Es una medida más o menos Para esto lo que hacemos es Tanto el vaso como después la espátula La mojamos apenitas en agua Eso hace que no se haga un pegote con la masa Porque esta masa como tú sabes Es muy Pegajosa Y además no es una masa muy consistente Porque bueno no tiene harina Entonces vamos a cortar las galletas De vez en cuando como te decía Mojamos el vasito O el molde El cortante Y ahora Las vamos a llevar a la placa de horno Realmente tienen un aroma a limón Riquísimo Vamos a ver entonces Mojamos un poquitín la espátula Y vamos a ir sacando las galletas De esta manera es mucho más fácil Fíjate que salen perfectamente Como te decía Si alguna te ha quedado Sin trocitos de chocolate Después siempre se los puedes poner Una vez que ya las llevas al horno Vamos a poner así Todas nuestras galletas Y ya volvemos Una vez que las tengamos Cocinadas Más o menos Las vamos a llevar Durante A 180 grados Durante unos 15-20 minutos Los tenemos que ir revisando Van a crecer un poquito Por la levadura Y ya Cuando estén doraditas Ya están Aquí tenemos nuestras cookies Con trocitos de chocolate Totalmente Para comer Desde tu fase crucero Recuerda Porque lleva chocolate Que es un tolerado Es el único tolerado Que tiene Y bueno Espero que te guste esta idea A mi me encantan Las galletas De todo tipo Así que Tengo muchas ideas más Para hacer galletas Y cuéntame Que te ha parecido Si las has hecho A ver como te quedaron Y ya nos vemos Hasta la próxima Otras dos ideas De galletas Nuestras galletas De zanahoria Que han tenido Muchísimo éxito En nuestro blog Y en nuestro canal Y nuestras galletas Digestivas Con chocolate ¡Gracias!